Estuve muy contento por esta iniciativa desarrollada por la Societería de Pesca, que pretende juntar y poder potenciar posibles alianzas entre pescadores artesanales y ferias libres. Es una buena manera de lograr un estándar mejor de vida y desarrollo para los pescadores artesanales a través de las ferias libres, que es una de las formas de mejor acercamiento al consumidor final. Bueno, la verdad es que este primer encuentro entre pescadores artesanales y ferias libres es muy provechoso, porque va en la línea de lo que queremos como gobierno, que es que los pescadores artesanales puedan sacar un mayor valor agregado a sus productos, disminuir la cantidad de intermediarios. Entonces, este encuentro, que es propiciado por la Societaría de Pesca, viene en ese sentido a reforzar la relación que la pesca artesanal tiene que tener directamente con todos los feriantes de la región, que además ha sido apoyado por programas de ferias libres y cercotecas. Yo creo que aquí, de hecho, desde conocernos con los feriantes y de diferentes ferias a nivel nacional, creo que ya es un avance en la cual ya traspasamos hoy día los contactos, ofertando nuestros productos en diferentes ferias. Aquí demos la gracia al FAPE en este sentido, que ha tenido la visión de poder juntarnos, entre feriantes y pescadores, para lograr, obviamente, una asociatividad, que lo que busca principalmente es fomentar el consumo de productos y de verduras, que es algo saludable para el consumo y para nuestra gente. En base a esta iniciativa de la Societaría de Pesca, yo creo que permite hoy día tener un nexo mucho más fluido con los feriantes, que nos permita por lo menos vender de forma asociativa y nos permita eliminar la cadena intermediaria que hay entre el pescador y las ferias, y el consumidor. Yo creo que para nadie es un misterio que el producto nuestro pasa por hasta 3, 4 intermediarios y creo que estas iniciativas no hacen otra cosa que acercar al consumidor, al producto, a un producto relativamente de buena calidad y a un precio justo. Yo creo que hoy día, por donde se le mire, ha sido una excelente actividad. Esta es una experiencia muy buena, en el sentido de que logramos que los colegas que venden pescado en la feria, aquí en el mercado Presidente Ibañe, arriba en Alepse, se conozcan y se conozcan con los pescadores artesanales de la región, que lamentablemente no se conocían todos, y empezamos ya a generar una alianza, primero de conocimiento, valga la redundancia, y segundo, para el día de mañana poder empezar a hacer ya exposiciones de ferias, en las ferias, el por qué necesitamos comer y consumir pescados y mariscos, el por qué necesitamos poder acercar más estos productos al grueso de la gente. ¡Gracias!